Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, mi nombre es Mystic y en este vídeo os traigo un vídeo de noticias de GTA V Online. Rockstar ha tiseado un evento que va a estar empezando este martes, también tenemos una actualización secreta, tenemos también dinero, artículos exclusivos y mucho más. Por lo tanto, antes de empezar con este vídeo, no olvides dejar un fuerte like, suscríbete al canal si eres nuevo que es totalmente gratis. Vamos a por la meta de los 4.000 likes, a ver si es posible llegar y también recuerda activar esas notificaciones. Y recuerda quedarte hasta el final porque tenemos un anuncio importante. Con esto dicho, ¡comencemos! Primero que nada, el día de ayer, Rockstar Games nos hizo un pequeño spoiler a través de su boletín semanal, diciéndonos un par de cosas muy interesantes donde hay mucho hype. La primera cosa que nos menciona Rockstar Games y eso es que la actualización semanal que decimos el día de ayer va a estar terminando el próximo martes en vez del próximo jueves. La principal razón por eso es porque en Estados Unidos se celebra mucho el Thanksgiving Day y eso es el jueves y en ese día no trabaja ni Peter. Y por eso lo han movido al martes día 22. Aparte de esto, Rockstar Games en el boletín ha escrito esto de aquí. Nos dice que vigilemos ya que el próximo evento del día martes 22, el evento de los golpes, llega a su fin. Y después dice, con un desafío de la comunidad donde habrá mucho en juego. Un desafío de golpes, ¡vamos! Lo más probable es que nos den una meta de conseguir dinero o una serie de golpes que debemos hacer y luego nos darán pues un vehículo o ropa o algún tipo de regalo. Lo mismo que hicieron en 2020. Por lo tanto, estar muy atentos al martes para el vídeo del canal porque vamos a estar hablando cómo conseguir esa recompensa. También Rockstar Games nos confirma que el martes vamos a estar recibiendo por fin la mejora del Sentinel clásico del Venice en la versión ancha. El martes 22, por lo tanto, eso significaría el final que hemos acabado el 13 de agosto. Ya está todo finiquitado. Por lo que serían los desbloqueables de la semana, recordar que ahí ya os dije sobre la camiseta de Cayo Perico que simplemente por completar un golpe ya te lo dan. Pero también tenemos cómo conseguir el gorrito de Cayo Perico del rubio. Específicamente este gorro de aquí en pantalla. Para esto simplemente debes completar el golpe al Cayo Perico con la estrategia del Bellum. Recordar, con el vehículo de aproximación del Bellum. Al comentar ese golpe, automáticamente recibirás este gorrito. Esta semana están regalando dinero para hacer lo siguiente. Aunque la superficie del Océano Pacífico brilla y centelle, también oculta infinidad de cosas misteriosas en sus profundidades. Usa la mejora del Sonar en el Cossack, el Avisa o el Toreador para encontrar y recoger 30 adijos ocultos si quieres recibir una modificación de 100.000 dólares. Si no sabes cómo funciona, simplemente te subes a los tres vehículos o uno de los tres que el Rockstar menciona en ese texto. Y luego ya activas el Sonar con el Joystick y verás que tienes un tipo de radar que está en busca de esos alijos. Y como ya mencionan, al encontrar los 30 te van a dar 100.000 dólares. Aparte de esto, el día de ayer también se añadió una actualización oculta, una actualización de fondo. Ya sabéis cómo va, la tibia cosa donde añaden en coche el podium, price rate, cambios, fechas, cosas interesantes. Y con esta actualización de fondo, gracias a TestFans 2, han puesto lo siguiente. Nos dice que Rockstar Games parece que está planeando extender la actualización semanal del día 1 de diciembre hasta el martes, día 13. Que recordad que es la fecha supuesta del DLC de ese diciembre. Por tanto, viene increíblemente bien que termine el martes y que ese mismo martes o como máximo el miércoles pongan el DLC. Aparte de esto, Rockstar ha añadido coches que van a salir en el club de coches en el price rate y en el podium del casino. Recordad que esos coches van a salir totalmente gratis, uno en cada sitio, cada jueves. Para el podium del price rate del club de coches han añadido el Z-Type y para el casino al podium han añadido el Windsor Drop y el Post-Loot. Nos dice que no es en ningún orden específico. Tal vez se tiene que decir que es muy positivo que queden pocos coches en esta lista de los coches del podium y del price rate. Ya que siempre quedan pocos y luego ya quedan cero cuando sale el DLC y queden dos o tres, nos clava perfectamente la fecha. Estamos entrando al fin de semana y estoy más que seguro que vas a jugar a GTA Online. Y encima con la semana que tenemos que es muy buena para realizar golpes, tradear, lo que sea, es buenísima. Por esto te invito a que te unas a mi servidor oficial del disco donde ya hemos pasado más de 30.000 miembros de todas las plataformas. Gente de Play, Xbox, PC, farmeando millones a más no poder. Incluso algunos están regalando, algunos son humildes, están dando golpes, otros están tradeando, lo que sea. Por lo tanto únete si quieres en la descripción. Por otro lado, Rockstar Games, así por la cara, ha decidido actualizar y meter un poco más de ventaja para la gente que tiene GTA Plus. ¡Qué sorpresa! Si nos fijamos en la segunda parte de este tuit abajo del todo, nos dice que, bueno, primero que se ha actualizado, digamos, ha incrementado la posibilidad de los objetivos. Y nos dice que el tequila sigue en 0% para GTA Plus. La pantera ha pasado de 10% a 30% de posibilidades. Y lo demás está, pues, también tenemos el collar, está en 30%, el Oya, pues, los bonos, 20% y el diamante en 20%, pero han triplicado literalmente lo que le toca por la pantera. Antes ha pasado de 10% a 30%. Y eso es todo por las noticias del día de hoy. Para avisarte que ahora mismo en este momento, pulsa el link de la descripción, ya que estamos arrancando un mega directo extensible. Donde vamos a estar días encerrados en directo jugando GTA, otros tipos de juegos, hasta incluso haciendo sorteos y cosas. Por lo tanto, si quieres pasarte, estás más que invitado, pulsa el link de la descripción, ven a dejar con nosotros, que estaría épico. Ahí te esperamos que estamos ya de ya, ya hemos iniciado. Da igual cómo estés viendo este vídeo, ya estamos en directo. Y aparte de esto, como siempre, muchísimas gracias por ver este vídeo de noticias de GTA Online. Si te ha gustado en cualquier momento o si te ha servido útil, deja un like, suscríbete al canal si eres nuevo, que es totalmente gratis. Recuerda unir al Discord, tienes el enlace de Discord en la descripción para jugar con gente de todas las plataformas. Yo soy Mystic, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima. Un saludo y adiós.